Finalmente te vencí, querida Francesca. Te invito. La maté, la maté, la maté. Voy a ir presa. Voy a estar mis últimos años en la parque. Pero haberse ido sin informarnos alteró nuestro plan. Todo esto es mi culpa. No debía haberte llevado hasta allá. Tú no tienes culpa de nada. Coqui es un héroe. Justamente ahí está. Le pedimos que viniera. Doña Francesca, yo no temo por mi vida. Yo sé cuidarme. Temo por la vida de Jimmy. Esa psicópata sabe lo importante que es para mí. Y la verdad es que no creo que Claudia vaya a molestarlo.